Hola amiguitos como están? Espero que estén muy bien y estén teniendo un excelente día Hoy voy a jugar unas cuantas partidas, espero que me vaya muy bien Y espero les guste, suscríbanse y compártanlo Después del intro, empezamos No, 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 no ¡No, no, 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 no Tengo nada Ábrete, carnalito, ábrete, ábrete, canalito ¡Corre, perra, corre! Salta, mamacita santa Ay, no, 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 no Me robé las balas de ese tipo No, 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 me las robé Ya nada, ya ahora Tengo nada más, solo tengo un batequín Empezamos mal la partida Oh, no puede ser, no puede ser No, 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 no Al revés, tengo un casco Viste un tipo, viste un tipo Oisito, pero tengo que salir un ratito porque si no me voy a matar Uro, no voy a entrar, nadie Mierda, no tengo arma No jodas, güey Dime que puedo entrar por aquí Sube, sube, sube Dios, ¿por qué no hay armas? No, me mató cuando ya cogí el arma Maldito sinvergüenza Bueno, hasta comenzar el segundo round Les presento al señor Pollo El señor Pollo va a acompañar en todas las partidas Gane o pierda Así que esperamos ganar Y festejaremos con un baile del señor Pollo Así es Es más, estoy ahorrado para comprarme el pase Espero poder comprarme el pase Estaría muy genial Ah, también si quieren jugar conmigo Solo escriban en la cajita de descripciones Y ya está Esperamos en contacto Y jugamos Vamos ahí Segunda partida BOOM 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 Todas las armas, todas las armas No hay gente, no hay gente Creo yo que no hay gente Creo que están abajo Corre, tío Llegaron, llegaron, llegaron ¿Otra vez no hay armas? Eres un maldito bot, ¿sabes? Me he matado a dos, me he matado a dos a solo puño Ese tío me va a reventar Ese tío me va a reventar Ahora voy yo A porigues, a porigues Maldito cuyo, soy un manco Necesito balas Necesito balas, ¿eh? ¡Excelente! ¡Vamos de ahí! ¡Hay que ganar! ¡Hay que ganar! Se le quita nivel dos, excelente Creo que me voy a poner nada de esta Pero bueno Creo que hay un problema en mí Que me pongo nerviosa de mierda Me duele un manco de mierda En serio Hay un tipo ahí Adiós, baby No son moratas No son moratas Uff Wow, vámonos de aquí Creo que tengo que ir a esa casa Puede haber algún loot bueno Excelente Tengo el manco de mierda Descargada Y casi pongo Mira, puse Mira mejor de hecho Ven, ese es mi problema Me pongo Mierda nerviosa No hay que ser rata No hay que ser una rata Vamos a jugar así Porque a veces hay mucha selección Entonces ahí está el tipo Excelente Vamos a zona Tenemos siete eliminaciones Creo que aquí tengo que poner la mira por cuatro Hay gente detrás mío No, no, no A ver Hagamos las cosas pensando ¿Ya? ¡Wow! ¡No la había visto! ¡Oh, maldita sea! Hagamos algo, ¿ya? Voy a quedarme aquí un rato Es que es que es la derecha Te escucho, te escucho Pero no sé dónde estás ¿Dónde carajos estás? ¿Estás arriba? No veo, lo veo Vamos nueve Vamos nueve, faltan seis Pero no ha sido ese tipo ¿Dónde mierda estás? ¿Dónde mierda estás? Uh, se reventaron Se reventaron para acá Faltan cuatro Otro Este me tiene que estar aquí Espérate un rato Tres, dos, uno ¡Excelente! Mierda, ese tipo del sniper me va a joder Ese tipo del sniper me va a joder La maldita partida Hay un tipo rastrano de aquí Mira, ¿para qué más vale? Viene, 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 viene Dios, la zona me ha favorecido Y falta solo uno Es el tipo del sniper Lo veo Hemos ganado Hemos ganado 11 kills ¡Qué buena partida, señor Pollo! ¡Qué buena partida! Buena partida, amigos Bueno, amiguitos, eso ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado Que lo hayan disfrutado Hemos perdido una partida en modo arcade Y hemos ganado otra Así que espero que les haya gustado No se olviden suscribirse Dale like a este video Y compártanlo con sus amigos Si es que les gustan más videos así Y nada Hasta el próximo video Y nos vemos en el próximo video Bye Hemos ganado Hemos ganado Hemos ganado Señor Pollo Bueno, señor Pollo Bueno, más eres una gallina Que Pollo Pero para mí es un pollo No se olviden de hacer lo que te hagan Y no hay que hacer lo que te hagan